Muy buenas tardes compañeros, gracias por asistir a esta reunión de trabajo de la Comisión de Iglesia de Educación, Cultura y Facilidades Cívicas con fecha viernes 6 de septiembre de 2024 a las 13.30 horas aquí en el Palacio Municipal. Compañero, voy a pasar lista de asistencia, se encuentra con nosotros el senador Miguel Ángel Santana González, la ciudadana Imelda Gómez Macedo y la maestra Marta Griselda Chávez Aguilar piden que sea justificada sin asistencia ya que se encuentra realizando actividad de las dos comisiones, ¿está de acuerdo? Sí, adelante. Y su servidora la maestra Marta Alejandra García. Al ser solo dos miembros de cuatro de esta comisión edilicia, no contamos con el foro migrador para proseguir, por lo tanto damos terminada esta sesión. Muchas gracias.